Y con nosotros, para hablar de su visión de futuro, de workplace y de cómo vivieron esta crisis, tenemos desde Estados Unidos y concretamente desde Palo Alto, a Luis Morejón, que es miembro de la Junta Directiva de IZMA Internacional, y tenemos a nuestra presidenta Lorena Espada, presidenta de IZMA España, claro. Bienvenidos a los dos, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Estados Unidos, sabemos que es muy tarde para ti, muchísimas gracias por conectarte hasta ahora y adelante, os dejo conversando. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenas noches, debería de decirte. Sí, muy buenas noches, aquí casi la una, las 12 y 38. Bueno, pues oye, te agradezco infinito, ya te lo ha agradecido Marta, pero te agradezco de verdad que estés con nosotros, espero que con un vinito en la mano, justo antes de irte a la cama. Un té. Un té, bueno, pues un té, a mí me falta el café que me lo he tomado antes, pero nada. Como decía Marta, bueno, pues muchas gracias sobre todo por la hora. Y bueno, lo primero, como miembro del board de IZMA Internacional, bueno, pues sé que en los últimos casi semanas o menos de un mes has cambiado un poco tu rumbo profesional, digamos más personal, no en IZMA, pero sí incorporándote a BNP en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese cambio dentro de todos los cambios que estamos viviendo? Oye, pues la verdad que sí, cuatro semanas y tres días, así que no llevo todavía ni un mes. Primero agradeceros a todos la invitación, me siento como en casa. Hubiera preferido mucho estar ahí con todos vosotros y que esto hubiera sido como otros años, pero bueno, efectivamente un meteorito ha impactado el workplace y ha sido un cuento muy bonito el que nos ha leído Marta, la verdad es que nos ha impactado mucho. Mira, pues empezando una nueva aventura en el mundo del facility management, del real estate corporativo, muy contento por un nuevo reto. Yo creo que lo bueno de esto es que nuestra profesión ha cambiado, se ha normalizado tanto en los últimos años que es muy fácil trasladar los conocimientos desde un lado de la mesa o de otro, desde el lado del proveedor de servicios o ahora del lado del cliente, puesto que son los mismos códigos, manejamos el mismo lenguaje. Es interesante verlo. Ya sabéis que hace unos años yo ya fui y estuve en este mismo sector, en el sector de las empresas de servicios financieros, en el banco del Deutsche Bank en España, y aquí he estado, digamos, dando servicio a muchas compañías y nunca había estado, desde que llegué a Estados Unidos hace cinco años y medio, en ninguna de servicios financieros. Así que estoy aprendiendo, estoy reaprendiendo, como diría Leopoldo, mi buen amigo Leopoldo Arandez, estoy reinventándome de nuevo, reaprendiendo las cosas que en algún momento creía, que sabía, pero desde luego la parte de Real Estate, la parte de FM, es muy parecida, es prácticamente lo mismo y me siento cómodo, todavía con mariposillas en el estómago, porque un comienzo siempre es difícil, pero me lo estoy pasando bien, digámoslo así. Yo creo que nos estamos reinventando todos, independientemente de tu cambio laboral ahora. Oye, este bicho, como decía Marta, que nos ha llegado, nos está tocando reinventarnos a los FM, llevamos nueve meses, ¿verdad? Que, bueno, que vamos evolucionando y creo que por fin, además, aunque haya sido por un motivo quizás un poco negativo, pero precisamente los FM estamos sacando el lado positivo, ¿no? Y por fin nos estamos poniendo en esa capa más estratégica y parece ser que, bueno, pues el FM está pensando ya estratégicamente con todos los cambios que vamos a tener que hacer y todos los cambios en el workplace y los cambios en los servicios y cómo vamos a ir generando, sobre todo, seguridad a los empleados de las distintas empresas. ¿Cómo ves el mercado tú del FM a raíz del COVID? Y, además, ¿crees que en Estados Unidos va a ser distinto que aquí en Europa? Bueno, si te lo resumiría en una palabra, lo veo muy bien. O en dos. Lo veo muy bien. La realidad, no creo que haya mucha diferencia entre Europa o Asia o Estados Unidos. De hecho, creo que algunas cosas vosotros podéis ir por delante porque tuviste el impacto inicial primero que nosotros. Lo que sí creo es que, como fue en la crisis de 2008-2009, uno de los mejores años que he tenido en mi vida en el mercado del FM fue el año 2009. Asombrosamente, después de la crisis financiera, porque hubo tantas cosas que hacer, hubo tanta consolidación, hubo muchas empresas dispusieron de su patrimonio y hubo que reinventar el patrimonio inmobiliario, sobre todo en aquel momento las empresas de servicios financieros, donde ahora he vuelto. Creo que en este caso es todo lo contrario, en el sentido de que hay muchas empresas que han crecido asombrosamente durante la crisis del COVID y detrás de ellas crecemos nosotros con ellas. Pongo, por ejemplo, Amazon, que es un caso especial porque es fácil para nosotros entender que os podéis imaginar que el crecimiento de ventas a través de internet ha generado un aumento del volumen en todos los fulfillment centers, en sus oficinas, y eso ha traído consigo un incremento de nuestros servicios. Pero también, aquí especialmente en Silicon Valley, a pesar de que prácticamente no hay nadie en las oficinas, nadie, nosotros seguimos, los FM, hablo de sentido general, seguimos dando servicios. Y por otro lado, que estemos conectados ahora, yo estaría ahí, no habría una conexión probablemente donde hay gente de muchos lugares, de Portugal a Latinoamérica. Espero que haya muchos latinoamericanos oyéndonos. La realidad es que los data centers siguen funcionando a tope. Ha habido un crecimiento y ahí hay FM. Entonces, en general veo que el mercado va bien. De hecho, se está recuperando ya el mercado inmobiliario que trae consigo el mercado de servicios después. De una manera muy lenta, digamos, con un gradiente no tan empinado como otros años. Pero aquí mismo en San Francisco se están empezando a recuperar los alquileres, los lease. No ha habido grandes compras de patrimonio inmobiliario, pero sí ha empezado el movimiento. Y ya sea movimiento positivo o negativo, ha habido disposiciones. Nosotros en el banco vamos a hacer algunas. Supongo que algunas empresas lo estén haciendo. Y eso trae consigo a su vez servicios. Muchos proyectos que hay que hacer, mudanzas que hay que hacer, cambio de headquarters desde el punto de vista por movimientos corporativos. Si ve, haría un ejemplo de esto porque ha movido su headquarters a Dallas, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se han acelerado con el COVID. Así que los que están oyendo, los que son facility managers y nos oyen hoy, creo que estamos en un gran momento para demostrar nuestra valía y lo importante que son nuestros servicios para cualquier empresa. Y además decías que nuestra forma de trabajo va a cambiar. Que las compañías están viendo no solo de cambiar las oficinas, pero venimos hablando muchos meses atrás que la forma de trabajo ahora es distinta. Y los que están yendo a la oficina, a mí todavía no me toca, pero bueno, porque aquí todavía muchos estamos trabajando desde casa. Y como bien dices, de otra manera, pues probablemente estarías aquí sentado al lado mío, ¿no? Pero, ¿tú crees que cuando acabe el COVID, cuando tengamos una vacuna, cuando ya sea seguro realmente volver a una futura normalidad? Yo creo que no volveremos atrás al 100%, por lo menos en nuestra vida personal. Pero, ¿crees que volveremos a viejas tendencias en algunas cosas? ¿O realmente hay cosas que están aquí para quedarse? Definitivamente. Además, yo creo, tú llevas muchos años en esto y lo habrás vivido. Lo que ha ocurrido realmente ha sido una aceleración del proceso. Yo creo que el proceso ya estaba ahí. Yo, por ejemplo, trabajaba desde casa, prácticamente desde que llegué a Estados Unidos, trabajaba desde casa. Yo no he tenido oficina nunca en los últimos cinco años. No tenía espacios donde ir a trabajar, tanto en los clientes como en mis propias oficinas de CBRE, pero nunca. Y, de hecho, tenía varias. En Silicon Valley teníamos cuatro. Y, además, tenía las oficinas de mis clientes donde podía entrar. Entonces, definitivamente no volveremos atrás porque ya nunca íbamos a volver atrás. Lo único es que, y mucha gente lo ha dicho, esto se ha acelerado probablemente cinco años adelante. Vamos a estar en 2021, donde aproximadamente los que estábamos en este mundo pensábamos que estaríamos en 2025, 2026, o incluso más rápido. Yo sí creo que, mira, hay varios estudios. Y recientemente leía uno, un white paper que sacó Unispace, una empresa de diseño y construcción muy importante aquí y global. Y ellos dicen que en sus estudios casi el 80%, y además coincide con Isma, porque Isma también hizo un estudio recientemente, del que hablaré después, y ellos decían un 75%. Pero alrededor de entre un 60 y un 80% de los encuestados, empleados como nosotros, dicen que nunca o no quieren volver. Es decir, por lo menos no quieren. La empresa puede obligarlo y tiene medios para hacerlo. No creo que lo hagan porque esto además es una gran oportunidad para aumentar la productividad. Si el 80% cree que no volveremos, no volveremos. Y casi el 60%, ayer mismo, JLL publicó otro que decía que el 66% diría que nunca trabajará cinco días desde la oficina. Entonces, hay cosas que se van a quedar y eso trae consigo, va a traer consigo una reinvención de nuestra profesión, desde el punto de vista de que nosotros tenemos que, seremos mucho más, deberemos ser mucho más ágiles a la hora de ofrecer nuestros servicios. Y hablo de los servicios que todos conocemos como Facility Management, desde la limpieza hasta el mantenimiento, hasta los servicios de alimentación y comida y vending y recepción, eventos, proyectos que serán mucho más flexibles. Porque la gente, creo que más tarde en vuestro evento va a hablar José Luis Sánchez Concha, que sabe muchísimo de esto y viene de Gensler, que también tiene estudios muy importantes. Pero veremos que nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades mucho más cambiantes de los empleados de las grandes corporaciones. Y además, yo hablo de Real Estate Corporativo porque es donde más o menos ha estado mi vida. Pero también tenemos que pensar que los cines tienen Facility Managers, los teatros tienen Facility Managers, como decía, los grandes almacenes. Y todo eso ha ido cambiando. Entonces, creo que la oficina cambiará, cambiará para siempre. Incluso la vivienda cambiará para siempre porque habrá que tener espacios para trabajar en ella. ¿Y el Facility Managers se va a encargar de ese espacio? Esa es una pregunta que me hacen a mí mucho, contéstala. ¿Vamos a entrar en casa del empleado? Oye, depende. Probablemente sí. Yo creo que alguna vez te comentaba que en el 2006-2007, cuando yo estaba en Johnson Controls en Madrid, ya entramos en casa de dos empleados. Recuerdo el caso de dos, que tuvimos que montar en una oficina en casa por un movimiento corporativo de Sun Microsystem en aquel momento, que tú conoces muy bien, porque tú después te hiciste cargo de aquello. Además, de verdad, ¿qué tiempos? Exacto, ha pasado mucho, ¿verdad? Sí. Ahí nos conocimos tú y yo, acuérdate. Efectivamente, cuando fui a verte allá a Las Rosas y en aquella época nosotros montamos dos oficinas en casa para mantener las asistentes de un ejecutivo que se había ido a París. Entonces, creo que sí, dependerá de la empresa. De hecho, Google fue el primero aquí, por lo menos aquí, que dio un subsidio de mil dólares a todos los empleados para que compraran equipos de oficina. Un poco a lo Google, muy rápido, dando... Otras empresas, y nosotros ahora mismo estamos analizando desde BNP y desde el Banco de West, donde estoy, cuál será nuestra responsabilidad cuando digamos que hay empleados que nunca van a tener oficina, es decir, que van a quedarse en casa 100%. Y entonces, ¿qué tipo de servicios les tendremos que dar? O aunque solo sea el equipamiento ergonómico, las mesas, yo estoy ahora mismo de pie y tengo una mesa que se sube y se baja, efectivamente. Y pues todas esas cosas habrá que verlas y quién lo va a hacer. Y por eso decía la flexibilidad y la localización de los facility managers. No es que tú vayas a una oficina. No es que tú estés y digas, yo soy facilitario, llego a nuestra oficina, a lo mejor un día tendrás que mandar a tu equipo técnico a una casa a montar una sala de reuniones. O a una casa, o a un hotel, o a un lugar exterior. Porque mira, aquí ahora, donde estamos, en el condado de Santa Clara, en Silicon Valley, hemos entrado en fase, aquí le dicen, purple, púrpura, ¿no? Vosotros estáis más o menos entrando en la fase que está Madrid ahora, donde no se puede ir a las oficinas de nuevo. Ya habíamos abierto, han cerrado los restaurantes. Entonces, si se permiten las reuniones en el exterior, pues a lo mejor tendremos que montar espacios en el exterior, que serán espacios cambiantes para eventos. Una cosa importante, que aquí se hace mucho, probablemente debido a que, bueno, estamos en California, se hace mucho, mucho outdoor, mucho fuera, en los jardines. El tipo de edificio corporativo es más bien campus, y se hace mucho evento. Pues los eventos están bajo la supervisión de los facility managers. Es decir, yo tenía en CBRI muchos event managers aquí en Silicon Valley. Pues eso yo creo que se va a multiplicar. Va a ser uno de los servicios que va a crecer exponencialmente. Y algunas de las grandes empresas que se dedican a facility management ya han creado grupos dedicados a las amenities, a los servicios corporativos más dedicados a la experiencia que a lo típico, ¿no? Que al mantenimiento, la limpieza, y las cosas que veníamos haciendo durante años, y que ahora son más importantes. Por cierto, no hay que minimizarla, especialmente la limpieza. Yo creo que en ese sentido, yo creo que los FEMs hemos demostrado que tenemos un gran nivel de resiliencia, ¿no? Y efectivamente, como venimos hablando, nuestro rol está cambiando y ahora el rol del facility manager tiene que ser distinto. Desde la perspectiva de IFMA Internacional y como miembro del BORC que eres, ¿qué tiene pensado IFMA Internacional desde el punto de vista, pues no sé, de formación, de preparación para los FEMs, de nuevos procesos de networking para precisamente, bueno, pues girar a ese nuevo rol que parece que vamos a empezar a tener? El que no ha empezado a tenerlo ya, claro. Pues, pues, mira, primero decirte que el rol mío en el Global Board de IFMA es, primero dirijo prácticamente lo que llamamos el Consejo, ¿cómo decirte? Consejo Consultivo de las Américas. Ajá. Que fue donde empecé hace dos años ya. Y a partir de ahí, pasé a llevar los tres consejos consultivos que hay en cada una de las regiones, tanto en América como en Asia y como en Europa. Asia, Pacífico y Europa. Exacto. Entonces, dentro de ese rol, yo más o menos tengo una posición privilegiada de oír lo que está pasando en cada una de las regiones. Tenemos una reunión mensual con los tres consejos y después yo participo en algunas donde están, creo que Jaime Pires participa en el Consejo Europeo por IFMA España. Entonces, yo creo que IFMA ha cambiado radicalmente. Mira, nosotros para empezar hemos creado un grupo, se ha creado un grupo consultivo, hasta 248 expertos han participado en crear un estudio bastante completo de cómo será el workplace después del COVID, el post-COVID. Y yo recomiendo a todos los que nos están oyendo de los miembros de IFMA. Es una de las posibilidades o, digamos, lo que llamamos el beneficio mensual del miembro de IFMA, que todos los miembros de IFMA España tienen derecho a él. Pueden ir a la web de IFMA y leer este documento, que además es un documento vivo. Ese equipo se sigue reuniendo. Hubo un momento muy importante en los primeros meses donde se crearon los diferentes grupos de trabajo, pero ahora ellos siguen alimentando ese documento, que es un documento vivo, a los cuales todos los miembros de IFMA tenemos acceso. También te digo que IFMA global ha cambiado significativamente. Primero, tenemos uno de los boards más diversos de toda la historia de IFMA. Sí, es cierto. Desde el punto de vista de todos los puntos de vista de diversidad. Y me refiero, sobre todo, ya que estoy hablando de IFMA España, de donde me siento yo miembro de vuestro capítulo. Lo has sido muchos años. Exacto, exacto. Pues yo estoy en el board. Es decir, habemos, por primera vez, tenemos varios europeos. Yo me considero como tal, porque vengo de IFMA España. Peter Ankerstein es nuestro presidente, que viene también de Danes. Y tenemos también ahora, recientemente se incorporó Jenny Jung, que viene de Hong Kong y que es la chair del Consejo Constitutivo Europeo. Entonces, desde el punto de vista global, IFMA está teniendo una diferente visión de cómo llevar nuestro conocimiento a todo el mercado de IFMA. Creo que por primera vez. Y todo se ha dicho, esto empezó con John Carrillo, que traía una visión mucho más internacional y más participativa, menos ordeno y mando, sino de más oír a los capítulos. Y eso es un cambio importante, tanto desde el punto de vista de compartir las best practices y los conocimientos, cómo intentar apoyar a los capítulos en las regiones donde estén. Después, hay un tema muy, muy importante en IFMA Europa, que yo quiero deciros, probablemente tú lo sepas, porque Jaime está en el Consejo de Europa, pero también para todos los miembros que nos están oyendo. Por primera vez, nosotros hemos creado una entidad legal de IFMA Europa para que esto va a estar en Bruselas, con idea de también estar muy cerca de la Comisión Europea, ahora que ya tenemos la norma ISO y la norma europea que ya existía desde mis tiempos en EuroFM. Así que el mercado, tratar de hacer que esa norma sea válida, sea usada cada vez más y que sea conocida. De esa manera, la profesión será reconocida como una profesión real. Yo creo que Europa va por delante, Estados Unidos en ello, y por eso estar en Bruselas es importante para IFMA Europa. Lo segundo es que todos los capítulos, todas las contribuciones de los miembros de Europa se van a quedar en Europa. Hasta ahora, hasta hace muy poco, esto va a empezar en julio del año que viene, estamos ahora en el proceso de papeleo y solucionar todos los temas legales, pero a partir de julio 2021 todas las contribuciones de los miembros se quedan en Europa y van a ser, digamos, reinvertidas en los capítulos de Europa. Creo que es una noticia fantástica para todos los miembros de IFMA y que va a traer un impulso importante de IFMA en Europa. Yo creo que, vale decir aquí que IFMA España va por delante de muchos capítulos, soy, creo, si no me equivoco, el segundo capítulo más grande del mundo. Tenéis una gestión ejemplar que yo utilizo mucho como miembro que me siento como ejemplo para otros capítulos ahora que estamos creando capítulos. Por ejemplo, yo estoy muy, muy metido en el tema de crear capítulos en Latinoamérica. O a mí, fíjate, no me interesa tanto, yo quisiera que existieran capítulos, pero no me interesa tanto el capítulo en sí como que haya gente que conozca a IFMA y se interese por el mercado. Tenemos Facility Manager en todos los países del mundo, eso no nos cabe duda. Sin embargo, hay gente que no conoce IFMA. Y es una cosa que me ha llamado la atención de este nuevo puesto, ahora que he entrevistado a mucha gente que son parte de mi equipo ahora, y yo les hablaba, soy miembro de IFMA, conocí ya 20 años en el mercado y no conocían, conocían, pero no se han hecho miembro, no conocen lo que hace IFMA. Entonces, hay una labor de publicidad que tenemos que hacer, o de educación, más que publicidad, sobre IFMA. Creo que, además, IFMA Global va a tener muchos eventos el año que viene. Este año nos íbamos a ver tú y yo en Chicago, no pudo ser, lo estamos viendo ahora en Madrid, efectivamente. Pues habrá probablemente el siguiente al World War Play, será Fusion, que va a ser también virtual, y después vamos a empezar en casi todos los eventos serán híbridos, donde van a tener participación todo el que quiera, desde una forma virtual, lo cual va a cambiar la forma en que el miembro de IFMA va a poder participar en estos eventos y va a traer muchas posibilidades para la educación de nuestros miembros. Y una cosa final que importa mucho en España, desde que yo entré, John Carrillo, que es medio mexicano, pero casi se lo olvidó, es alemán y mexicano. Nosotros nos propusimos, efectivamente, nos propusimos traducir el FMP, el Facility Management Professional Credential, en español. Es verdad que estamos, nos metimos primero a traducirlo a mandarín, y nos hemos metido demasiado tiempo ahí, y estamos medio trabados, la verdad, con el mandarín. Pero bueno, la realidad es que el año que viene, en el año 2021, vamos a tener el FMP en español, una cosa muy importante, con sus cuatro módulos, operaciones y mantenimiento, finanzas y negocios, dirección de proyectos y liderazgo y estrategia. De manera tal que, a lo mejor no tanto para España, donde el mercado está bastante, es bastante sólido, y vosotros hacéis una labor fantástica dando a conocerlo, pero en Latinoamérica todavía necesitamos más. Yo espero que muchos nuevos FMP vengan de España, pero también espero que haya un repunte en las credenciales cuando sea en español, porque nos es más fácil a todos, y será mucho más fácil dar los cursos, crear los entrenadores, cosa que también teníamos planificada para Chicago, y que no pudo ser, lo haremos el año que viene, Lorena, alguien de España tiene que ser. Seguro. Los primeros profesores. Como bien sabes, aquí hay mucho talento, y como bien dices, yo creo que España, incluso dentro de los países europeos, creo que en muchas cosas en FM vamos por delante, quizás porque el COVID también nos tocó antes que otros países, pues hemos tenido que tirar para adelante, y solucionar cosas, y ser resilientes, y cambiar oficinas, ergonomía, seguridad en el trabajo y demás, y en ese sentido yo creo que aquí en este mercado nuestro tenemos gente muy brillante que puede ayudar en esa formación y en ese cambio que tenemos que hacer de rol. Luis, vamos a cerrar porque me están diciendo aquí que ya nos hemos pasado de tiempo, tú y yo ya sabes que si nos ponemos a hablar no acabamos nunca. Solamente muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros a la una de la mañana. Espero verte en el World World Place que IFMA Internacional va a hacer, igual que nuestro World Place Summit, el 9 y 10 de diciembre creo que es, también 100% virtual, y nada, que como siempre me encanta hablar contigo, y espero que el 9 y el 10 de diciembre pues podamos seguir hablando de esto y mucho más, y espero seguir viendo el rol del FM, bueno, pues cambiar y evolucionar a ese rol estratégico que hacía muchos años que necesitábamos, y que el COVID nos ha dado ese empujón que yo creo que necesitábamos. Gracias Luis. Eso es, encantado de que me hayas invitado, nos vemos pronto y lo único que todos en España puedan participar, es fácil, va a ser muy abierto a todos los miembros, en el World World Place el 9 y el 10 de diciembre, allí nos vemos de nuevo. Genial, seguiremos hablando de World Place y seguiremos hablando de los FM, gracias Luis, buenas noches. Hasta luego. Chao. Pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Lorena. Gracias.